Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Por el bolser día de las madres que las cantamos aquí Despierta, madre, despierta, y aquí amaneció Y a los padres ellos cantan, a tu niña se me quedó Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarse El día invierno así se nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los fris señores Ya viene amaneciendo y a la luz de los dios Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y vete a saludarte con la música del cielo Entre las frías y flores te venimos a saludar Hoy por ser día de las madres, venimos a cantar Hoy por ser día de las navaganas, encantado Hoy por ser día de luís Hoy por ser día de la música Yay! ¡Yay!